Pues muy bien gente, estamos aquí de vuelta en un video más de Dead Space, vamos a continuar de justo donde lo dejamos el lunes pasado. Y es que básicamente estamos en la zona del sistema hidropónico, o sea donde se cultiva toda la comida de la nave. O bueno, al menos eso se hacía, así que vamos a seguir con esta parte, así que el único lugar posible es acá. Que si no mal recuerdo es un ascensor, así que veamos que tal nos va, nunca he estado en esta zona en mi vida, de hecho casi solo habíamos estado en la zona médica y en el puente. Así que nada, vamos a ver que nos depara el futuro. Me imagino que más mutaciones extrañas o cosas por el estilo, ya sabes. Lo típico, el mapa me dice que... nada, que estoy en el elevador, pues gran ayuda. Mira, hay tomatitos ahí. Vale, aquí estamos. Ay por Dios, que susto. Creí que era alguno de esos desgraciados el que estaba cayéndome enfrente, pero no. Ya habré hecho un corte enorme, muy seguramente en esta parte, porque creo que se van a aburrir de estar viéndome que estoy haciendo esto. Vale, tengo cuatro tiros. Me imagino que son cuatro por cada carga, porque tengo tres de estas. Espero que no sea de otra manera. Pero vamos a ver. En primer momento me voy a ir así. Supongo que debería alegrarme de que Hammond esté vivo, pero sigo sin confiar en él. Creo que oculta algo sobre la efigie. Este, bueno, tú. Vale, me tengo que aprender el patrón de esta cosa para cruzar. ¿Verdad? Aunque hay puertas. Vale, este, podría entrar a estas habitaciones para ir saqueando cosas. Parecen estar cerradas. No es por ahí. ¿Tú de nuevo? Vale, escucho. Primero hay que incapacitarles el alma. Cambio a pistola. Que te quedes en el suelo. Bueno, tú, bueno, tú. Bueno. Adiós a las patadas, porque las patadas son inútil para eso. ¿Dónde está el otro? Vale, está ahí. Para estar haciendo la del campero. Pues nada, después de todo, si había. Ya, quédese quieto. Si todavía lo puedo destriper es porque todavía se puede regenerar. Tómala. Vale, voy a ir ocupando para ir liberando espacios. Porque ya solo me quedan tres. Y si necesito tomar algo después, pues no lo voy a poder tomar. Pues por acá. Ninguno de ustedes sigue vivo. Ah, bueno. Yo esperaría que estuviesen. Voy a registrar. ¿Este es el camino principal? No, no lo es. Oh, Dios. No. Bueno, tú. Y este, tremenda espaldeada la que me acaba de hacer. ¿Qué pedo con ese? Creo que hubiese sido mejor no abrir, eh. Este, creo que me voy a cambiar el rifle. Creo que hay que eliminar a ese, eh. Uy, no tiene balas. Pero para eso tengo que llevarme este de aquí. Ahí va, tengo que... Tengo que abrir primero. Bueno, esto es de calcularlo como lo flipas, eh. Espera, ¿no se murió? Ok. Esto está muy raro. Ah, que es una zona de toxinas. A ver, por favor. Entonces, ¿qué? La mato. Creo que sería lo mejor, ¿no? Lo que ya está. Está sencillo. ¿Qué cojones? Vienen varios. Uy, no explotó. Ah, no se los tengo que arrancar. Tengo que procurar que exploten. Por ahí quedó uno, eh. Uno que no reventó. Lo voy a reventar ahora. Vale, un botiquín. Pero a ver. Sí, vale. Ya sé que es por ahí. Pero quiero ver qué es lo que hay en esta parte. Mira aquí hay munición. Este no ha dado nada. Este tampoco. Qué tacaños están, eh. Entonces, por acá. Regeneración o esto. Pues... ¿Qué pedo? ¿Qué pasó aquí? A la madre. Esta parte no me da nada de confianza, eh. A ver. Estabilizador. Uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Vale. Primero que nada. ¿Hacia dónde sería esto? Pues no creo que sea hacia arriba, ¿no? Vale. Luego veremos eso. Esta parte sí me quedaba un poco de cosita. Mejor vámonos a la zona principal. Vámonos a la zona principal. Eso sí, ya no tengo ni idea de para qué o qué es. Así que... Mejor me concentro en lo principal. Podría guardar. He avanzado bastante. De hecho sí, fíjate. Lo voy a guardar. Vale. Pues se supone que he venido hasta aquí. Para esto que está aquí. Que es un semiconductor rubí. Me va a dar mucho dinero. Pero no entiendo hacia dónde más tengo que ir. Vale. Me indica que para ahí. No, espera. A ver. ¿Por qué me indica que baje? No entiendo. ¿Qué? ¿Me voy al nivel 2 otra vez? Tan importante era tomar ese conductor rubí. Para que me haya hecho un objetivo principal. De venir hasta acá. ¿Y ahora? ¡Ah! Aquí está. Vale. No había entendido. Este, esto se mueve con. Bueno. Bueno. Ya te imaginarás tú. ¿Cómo estoy confundido ahorita? Para poder dispararles. Porque o sea. Estoy de cabeza. No sé. Ni de siquiera. ¡Hola madre! Bueno. El parkour espacial es mi pasión. Un botiquín. Vale. Puedo ir por él. Si cruzo hacia allá abajo. Me lo voy a echar ahora. Justo. Ahora ya entendí. Ahora sí ya sé cómo puede hacer el otro. Aunque el otro sí se ve un poco más chungo. Pues me tengo que ir hacia ahí, ¿no? Uy, no alcanza. No me digas que tengo que cruzar por los conductos. Pues nada. Si es que solo eso faltaba. Si es que solo eso faltaba. Cruzar por los conductos. Lo que no me queda claro es por qué tengo tantos bidones de combustible aquí. Ah, que tengo que ir destruyendo para que se vayan abriendo. Pues bueno. Vamos a tomar este. Vamos a destruir. Este igual a. Ese de ahí, por ejemplo. Vale. Destruimos uno. Tenemos puerta abierta. Voy a llevar este. Creo que puedo colarlo hacia el siguiente. Creo. Estoy seguro. Ahí. Bueno, no le di, pero ajá. ¿Todo? Espera. 10 kilotoneladas. Eso se escuchó súper, súper mal. Y esto se ve peor. Bueno, no tanto como lo que ha de ser ese desgraciado, pero ajá. Se me subieron el montón de estos animalillos. Hijos de la chingada. No me digas que eso también me podría haber matado. No me digas que eso también me podría haber matado. A ver, no sé si será lo mejor, pero voy a dejarme la vida full. Pues sí me dice que me tengo que ir para abajo. Vale. Cuando lleguemos a la parte de abajo y ya quedemos como para irnos a la siguiente área, pues ahí ya lo dejo y todo tranquilo por el momento. Así es que nos hemos gastado casi todos los suministros que encontramos. Vale. Tengo que correr. Ahora se va a abrir ese. El siguiente. Uf, casi. ¿Qué me lo he hecho? Joder, uf. Casi. Déjame subir. ¡Abrí! Uf. Pues nada. Vale, está todo limpio. Ah, pues sí, era eso. Tengo que guardar aquí, pero justo queda ese, el que estaba en el lado derecho, que es el que parece zona eléctrica. Y pues ni modo, gente, por aquí lo vamos a ir dejando. Aunque sí que es cierto que para que no se pierda el hilo, no voy a editar. Voy a hacer cortes, obviamente, pero no tantos. Así que nos veremos en el siguiente capítulo de Death Space o en un video de Death Frontier. Hasta la próxima.